En Noticias Departamentales hablemos acerca de ciclismo porque uno de los corredores de la tierra fue protagonista en el Valle del Cauca con una competencia para cerrar también el año competitivo del ciclismo. El ciclista antioqueño Weimar Roldán del Team Medellín se quedó con la victoria en el circuito de la Feria de Cali que organizó el también corredor Harlinson Pantano y contó con varias figuras nacionales como Egan Bernal, Álvaro Hodgett, Sebastián Henao y Sebastián Molano, entre otros. En un sprint vibrante, el Paisa se quedó con el título de la tercera edición del circuito que se corre en el marco de la Feria de Cali y recauda dinero para la fundación de Pantano. Estoy contento de estar en Cali y el triunfo en el circuito de la feria, fue un recorrido rápido que me favoreció bastante y contamos con mucho público, lo que también es muy motivante. Venimos trabajando fuerte para lo que será la temporada 2019, con muy buenas sensaciones y es por estar en un gran nivel para los retos de la Vuelta de San Juan en Argentina y el Tour Colombia, las carreras con las que empezamos el año, sostuvo Roldán. Este es uno de los últimos eventos de ciclismo del año en el calendario nacional, que tiene como gran reto para 2019 el Tour Colombia, que se disputará en territorio Paisa. ¡Gracias! ¡Gracias!